En la mesa vamos a contar con la participación de dos expertos, con nuestros colegas aquí en UniNorte, Jorge Valencia, del Observatorio de Educación, y Adela de Castro, Departamento de Español y Centro de Excelencia para la Docencia Universitaria. Igualmente contamos con la participación de nuestros colegas en el extranjero, de Ademilde en Brasil y Vergoña en España. ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan Ademilde y Vergoña? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Perfecto. Bueno, la dinámica de la mesa, similar a lo que hemos seguido en esta versión del simposio, como moderadora yo lanzaré una pregunta y cada uno de los integrantes de la mesa tendrá un periodo más o menos de cinco minutos para responder. Si veo que se están pasando un poquito del tiempo, se los haré saber, aunque seguro que eso no pasará. Todos los participantes han hecho excelente uso del tiempo. Y después pasaremos a otra ronda de respuestas con esa misma dinámica y hacia el final de la sesión abriremos las preguntas para el público que nos acompaña. Bueno, entonces comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué rasgos caracterizan a los docentes y estudiantes del sistema educativo en la actualidad? No sé, Ademilde, si quieres, ¿comenzas tú con la intervención? Sí, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Y voy a entrenar un poquito de portuñol. Con respecto de la caracterización del perfil de los estudiantes y maestros de la actualidad, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Voy a utilizar algunos datos de una investigación que yo en Brasil y Elieza Ediung, el coordinador del Congreso del Simposio, hicimos en pasado 2013-2014, porque colectamos datos concretos de la formación de nuestros alumnos y de nuestros maestros para saber cuál es el perfil concreto de nuestros alumnos y nuestros maestros. Y llegamos a la conclusión, en una investigación hecha con más de 1.000 alumnos y más de 800 profesores, que hay una distribución de género entre meninos y meninas, hay más meninas que meninos, que su acudiente principal en la escuela son las madres, que tienen más entre 31 y 50 años de edad, que en términos de acceso a los servicios públicos, el nivel de acceso es mayormente alto que el acceso al teléfono, a gas, a agua, a higiene sanitaria, no sé si me explico bien en español, pero a cuestiones de salud pública. En Colombia, los acudientes tienen niveles educativos más elevados y trabajan independientemente o sin condiciones laborales, mientras que en el caso brasileño, observa que los acudientes tienen un menor nivel de formación. La mayoría de estos se encontraban en condición asalariada en Brasil. Un terzo de los hogares son integrados por 6 a 9 personas, mientras que la mayoría fue de 2 a 5 personas. En Brasil, los estudiantes son más participativos en actividades culturales y o desportivas, en comparación con lo que observamos en el caso colombiano. Con relación a los maestros, tenemos los datos que en Colombia tienen más o menos 40 años de edad, de los cuales un terzo superan los 50, y en Brasil, 43 tenían menos de 40 años de edad. Se observa en Brasil, un mayor porcentaje de estos con experiencias inferiores a los 10 años, mientras que en Colombia, la mayoría se ubicó entre los 11 a 12 años de experiencia en la actividad de enseñanza. A nivel de la institución educativa donde se encontraban laborando, la mayoría de los docentes poseían menos de 5 años de edad, mientras que en el caso colombiano, poseían más de 6 años de edad. O sea, los maestros brasileños tienen menos tiempo de experiencia en su trabajo docente de que los maestros colombianos. El mayor porcentaje de docentes encuestados en Brasil tiene estudios de especialización, mestrado y doctorado, mientras que en Colombia el porcentaje de docentes con dichas situaciones es menor. Por tanto, podemos hablar de un rasgo que caracteriza a cada colectivo en Brasil y en Colombia. En Brasil, docentes con un nivel formativo más fragmentado e inclinado a la posesión de niveles formativos superiores al profesional, mientras que en Colombia la mayoría de ellos posee un nivel formativo profesional o especialista. A nivel de participación de cursos de formación en materia tecnológica, en Colombia la mayoría hicieron parte de algún proceso de formación continuada orientada al aprovechamiento de las TICs en labor docente, mientras que en el caso brasileño, el nivel de apropiación formativa de las TICs de los docentes es menor. En términos generales, tenemos estudiantes con participación cultural, con acceso a los servicios públicos y con fuerte relación con la familia. Y en términos de nuestros maestros, tenemos que en Brasil son más jóvenes, con nivel de formación más elevado y con menor tiempo de servicio que los maestros colombianos, pero con menor formación y uso de las TICs en su labor docente. Quiero decir, estos datos son para que podamos comprender mejor cuál es el perfil de nuestros alumnos y cuál es el perfil de nuestros maestros. Tienen formación en uso de TICs y tenemos estudiantes con un fuerte mazo familiar, que es uno de los factores que tenemos que llevar con mucha atención cuando pensamos en trabajar con TICs en sala de aula. Creo que no quiero pasar mucho el tiempo, y si no me hizo entender, prefiero que me pregunten, que me extienda en muchas palabras. No sé si estoy dentro del tiempo. No, está bien, pero si quieres, para tener un poquito de tiempo para las preguntas, podemos seguir entonces con la próxima intervención. Le cedo la palabra entonces a Adela. Gracias. Buenas. Teniendo en cuenta la información y los datos que ha dado Ademilde, es importante tener en cuenta que en Colombia la gran mayoría de maestros de nuestras escuelas son mayores de 40 años. Muchos no tienen nivel de maestría ni de doctorado y muchos no han tenido capacitación para el uso de tecnología dentro de sus áreas de trabajo. Esto hace que sea bastante difícil que estos docentes puedan integrar la tecnología dentro de sus propias áreas de trabajo. Caso contrario, con sus estudiantes. El grave problema es que si no se le enseña al estudiante que el uso de tecnología debe tener un fin didáctico, un fin pedagógico, y se le deja suelto para que pueda hacer unas tareas sin guía, el estudiante no va a sacar el mayor aprovechamiento que tenga o que pueda sacar de la tecnología. Entonces, la tecnología por sí sola, que es lo que ha aprobado varias de las investigaciones que yo he hecho, por sí sola no enseña. La tecnología es solamente una herramienta, un medio que puede ayudar al estudiante a ir más allá, pero por sí sola no le sirve para nada. Entonces, teniendo en cuenta la información que ha dado la profesora de Milde, en Colombia tenemos esa dificultad. Si en cuanto a políticas públicas no existe a nivel gubernamental y a nivel privado unas capacitaciones encaminadas a enseñarle a los docentes a utilizar la tecnología dentro de sus propias aulas, con un fin pedagógico determinado, no vamos a ninguna parte. Vergoña, si ahora nos escuchas. ¿Sí? Ok. ¿Que me escucha bien? Sí, sí, se te escucha perfecto. Vamos entonces a dar paso a tu intervención. Vale. En primer lugar, quería agradecer a la organización del simposio, el que me haya invitado a participar de esta experiencia, y buenas tardes a todos. Yo he enfocado esta pregunta bajo la perspectiva en el ambiente universitario, que es el que más conozco, y en principio en este ambiente coexisten dos modelos de enseñanza, que es el tradicional y algunas incipientes metodologías activas, lo que hace que las características de los docentes y los discentes se diferencien. En principio, en la enseñanza tradicional, el docente es una figura central y directiva, poseedor del saber y transmisor del conocimiento, y que utiliza la técnica expositiva, formula algunas preguntas y la combina con actividades o tareas que las relaciona con los conceptos. Es una educación vertical. Y por otro lado, y al mismo tiempo, hay algunos enfoques metodológicos activos que emergen, en el que el docente es un guía y orientador del proceso de enseñanza, no es el único transmisor, se centra en la formación competencial del alumnado y, sobre todo, fomentando la autonomía e identifica y resuelve los problemas. El docente, sin embargo, es artífice de su propio aprendizaje, ese aprendizaje es significativo y es un alumno activo, participativo, trabaja en equipo y resuelve problemas, pero sobre todo, crea ideas. Esta enseñanza, por lo tanto, es una enseñanza horizontal, donde el profesor y el alumno están al mismo nivel e interactúan, dialogan, que para mí es un aspecto importante. Por otra parte, me gustaría incidir en algunos aspectos y cualidades que personalmente he echado en falta como alumna, tanto en los docentes como en los dicentes. En el profesorado he hecho en falta a que debería contar con una mayor formación digital básica, tanto en habilidades, conocimientos y competencias relacionadas con el uso de las TIC, pero no solo en su dimensión instrumental. En este sentido, el marco común de competencia digital docente comenta que la administración, para entrar en la administración, no es requisito para el ejercicio de la docencia el tener, contar con esta capacitación de competencia digital. También he hecho en falta el que sean profesores un poco más activos, que enseñen a pensar, que despierten y promuevan el pensamiento crítico, que fomenten curiosidad. Y una solución factible a estos aspectos que se echan de menos podría ser, por ejemplo, la formación permanente del profesorado, que algunos argumentan que es un tiempo extra para el docente porque se hace de manera autodidacta, la necesidad siempre obliga. Y por otra parte, también existe un cambio de mentalidad o de actitud. No debemos olvidar que a los docentes se les está pidiendo que saquen tiempo para docencia, para investigación y para formación. Bueno, otro de los aspectos que quería resaltar son las cualidades del docente. Hay un hecho anecdótico. Hace poco, en una intervención, en un vídeo, no recuerdo exactamente qué profesor era, lo siento, explicaba que al preguntar el primer día de clase a sus alumnos cuáles eran las expectativas que esperaban de él, la respuesta de uno de ellos fue la de que me enseñe algo que no pueda encontrar en Internet. A este respecto hay una afirmación de Mark Prensky en la que al preguntarle sobre las habilidades que deben cumplir los maestros del siglo XXI, comenta que son aquellas que los ordenadores no les puedan proporcionar, es decir, transmitir valores, el respeto, la empatía, pero también motivación y pasión. Afortunadamente son pocos los profesores que no transmiten valores. Y por otra parte, lo que sí que he hecho en falta en cuanto a los estudiantes es que no posean una mayor autonomía. Se nota una diferencia desde primer a cuarto curso, que se percibe un cambio, que van adquiriendo esa autonomía, pues de manera instintiva saben lo que les vas pidiendo. Por otra parte, no tienen una motivación intrínseca al realizar la tarea, sino que realizan un trabajo en función de las demandas y sugerencias del profesor. No cuentan tampoco con una adecuada formación de competencia digital y en este sentido, si el futuro docente no utiliza las TIC, es imposible que pueda transmitir o inculcar una cultura digital a las próximas generaciones. Freire lo expresaba diciendo, tú no puedes enseñar a nadie a amar, tú tienes que amar. La única forma que tienes de enseñar a amar es amando. Otra parte, otra de las cosas que sí que coincido también con Adela es que, bueno, adaptando uno de los mitos en torno a la sociedad del conocimiento de Cabero, en el que decía que las tecnologías no son la panacea, en este caso yo lo adapto y digo que no son el bálsamo de Fiera Brás de Don Quijote, o sea, no son la pócima mágica que todo lo cura, son eso, como decía Adela, herramientas, pero dependerá de la adecuada utilidad para sacar el mayor partido de esas herramientas a la hora de enseñar. Hay un caso curioso, es un experimento, pero no sé cómo voy de tiempo, comentado por Dolor Reyes, si no nos da tiempo, luego al final si alguien está interesado, es un experimento encaminado a ver lo fácilmente manipulables que son los jóvenes con la información online, pero si queréis lo dejamos para más adelante. Y luego otro aspecto para recalcar es el tema de la ciudadanía digital, de competencia digital, sobre el referenciar, echo de menos que los alumnos sigan, se están haciendo progresos y son significativos, pero echo de menos que sigan faltando ese tipo de actitud. Una posible solución a estos aspectos es que nuevas metodologías e incidir en el desarrollo de la competencia TIC para que los estudiantes promuevan y practiquen conductas responsables y legales. Las cualidades del estudiante se adaptan bien a las diferentes metodologías y situaciones. Si se les da tiempo y espacio, son activos, creativos y muy responsables. Y utilizan las tecnologías para el uso personal y también para el aprendizaje. Finalmente, lo único que sí que hay, Mark Prensky, nos apunta algunas soluciones para el alumno del futuro y es que los alumnos del futuro necesitan conectar, colaborar con compañeros de todo el mundo, según Mark Prensky, seguir sus intereses y pasiones, ser respetados y sentir que sus opiniones se tienen en cuenta y se valoran, que su trabajo sea relevante y real y, sobre todo, deben poder crear con las herramientas de su tiempo. Para el futuro docente como futuro docente o como docente actual, hay un término que recientemente vi en concreto en las redes sociales, de Juan Domingo Farnós, que era el término de Noma, que son los nómadas del conocimiento, que para mí recalca algunos perfiles, algunas características, que si luego nos da tiempo los podemos ver, pero entre ellas podemos destacar, por ejemplo, el consciente del valor. Perdón, 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 estamos un poquito sobre el tiempo y que guardes esas maravillosas ideas para la próxima ronda de preguntas. Entonces, le cedemos el turno a Jorge Valencia para esta pregunta, que es ¿qué rasgos caracterizan a los docentes y estudiantes del sistema educativo en la actualidad? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a la organización del evento por la invitación. Voy a tratar de retomar un poco las tres intervenciones que me antecedieron y vamos a tratar de ponernos un poquito en los zapatos de los estudiantes y los docentes. ¿En qué mundo nacieron los estudiantes? Obviamente, en un mundo ya bastante permeado por los nuevos adelantos tecnológicos y muy específicamente también en las tecnologías de la información y comunicación. Culturalmente ya adecuados y en su ADN incorporado esa cultura. Y cuando van a la escuela, ¿qué encuentran? Básicamente, una estructura institucional que fue pensada inclusive en el siglo XIX para dar respuesta a las necesidades de la sociedad en ese momento histórico que eminentemente ha venido evolucionando, pero que no lo ha hecho a la par de la evolución de esa sociedad en la cual viven aquellos que finalmente terminan llegando a converger dentro de ella. Y ahí empezamos ya a encontrar el primer punto de conflicto en esa mediación que ya las profesoras venían señalando. Ahora, ¿qué pasa con el docente? El docente también creció en un momento histórico, en un momento de desarrollo de la sociedad. Y también, a favor del docente, aprendió a enseñar de la forma en que en ese momento histórico se consideraba adecuado. ¿Y qué pasó? El mundo cambió más rápido de lo que pensábamos o cualquiera hubiese podido predecir. Y él también llega a una institución en la cual finalmente, esos muchachos donde él quiere, y muchachas, y niños, y niñas, y jóvenes, donde él quiere aplicar eso que aprendió. Resulta que hoy le decimos que la estructura no está pensada para que haga aquello para lo que aprendió a hacer. Y encontramos otro punto de conflicto en esa mediación. Más adelante estoy seguro que vamos a retomar esta idea, pero la pregunta sería, ¿realmente la estructura institucional de la educación, en general quiero hablar de América Latina, está pensada para el aprovechamiento real de esas herramientas, que en eso coincido totalmente con la profesora Adela, son simplemente herramientas que están allí y que tienen una potencialidad de enriquecer la práctica pedagógica del docente? Pero que requieren algo que solamente quien está formado para enseñar le puede dar. Y es ese carácter pedagógico. Ahora, más adelante también vamos a ver que finalmente la estructura del sistema educativo, en especial el colombiano, no está pensada para que esa mediación se dé. De hecho, lo que ha guiado la política pública en estos temas durante los últimos, diría yo, 20 años, simplemente es pensar que la solución está en llenar las escuelas o las universidades de elementos tecnológicos e inclusive capacitar al docente en el uso de algunas herramientas. Y todo está resuelto. Pero lo que no se ha resuelto en esa mediación es que precisamente el docente debe adaptar eso que aprendió, esa práctica, ese saber enseñar que él aprendió a un contexto actual. Y allí ya el problema trasciende un poco lo que pasa en la escuela y creo que las voluntades finalmente. en ese sentido uno pensaría que el génesis tal vez de esa falta de motivación que en algunos casos ha sido reconocido por un lado de los estudiantes hacia el uso de estas herramientas en procesos de su formación como en los docentes en su práctica de aula termina estando representada simplemente porque no hemos logrado que esos intereses coincidan. finalmente esas investigaciones a las que se refiere la profesora de Milde y otras que hemos llevado encontramos que sí los estudiantes saben manejar las herramientas eminentemente son nativos digitales pero se quedan solamente en el potencial que pueden desarrollar de esas herramientas para su formación y eso tiene que ver muy profundamente con el fenómeno de la metacognición pero también tenemos un docente que creo que piensa que solamente con saber manejar la herramienta por ejemplo, con saber subir un video a YouTube es suficiente en cuanto a su formación y en ese caso encontramos que aún el docente que utiliza las herramientas finalmente no encuentra un sentido pedagógico a lo que está haciendo y tampoco los estudiantes terminan siendo permeados o terminan viendo finalmente cuál es la potencialidad de esa herramienta para su propio proceso de formación en este caso la reflexión creo que debe trascender el contexto de esa relación y mediación entre el estudiante y el docente y empezar a mirar la situación de forma más holística primero cómo está estructurado el sistema o el servicio educativo y además a nivel de estado cuál es la filosofía que se encuentra detrás de esa estructura y si realmente genera un contexto en el que se aprovechen de forma efectiva las ventajas reconocidas de estas herramientas para potenciar el aprendizaje Gracias Jorge Bueno, iniciamos la segunda ronda de preguntas ¿Cuál es el nivel y tipo de uso de las TIC en las escuelas en la actualidad? Entonces, Ademilde ¿Nos escuchas? Sí, escucho Ok Entonces, cuéntanos ¿Cuál es tu perspectiva sobre ese planteamiento? Bueno Mi perspectiva continúa basada continúa basada en la investigación que hicimos yo y Elías porque esta investigación nos da datos reales, concretos desde la perspectiva de nuestros alumnos con respecto de la dificultad que tienen con respecto del uso de las TIC en sus procesos de aprendizaje Nuestros alumnos encontramos que hay un muy bajo porcentaje de estudiantes que mostraron el nivel alto de aprovechamiento de las TIC en actividades de aprendizaje Apenas unos 8% respondieron que sí que aprovechan las TIC para sus actividades en la escuela Tanto en Brasil como en Colombia la mayoría de los estudiantes no realizan actividad de alguna de aprovechamiento de las TIC para la realización de actividades de aprendizaje y cuando las hacen las hacen para actividades instrumentales para el aprendizaje de conceptos solamente no para actividades de desarrollo de actitudes o de valores como ha hablado Begoña Los docentes usan las TIC desde un punto de vista instrumental y con vista al desarrollo y apropiación de conceptos Cuando se pregunta con respecto de las dificultades que tienen las principales dificultades desarrolladas por los alumnos son que siempre son condicionados a una autorización previa de los docentes o responsables en aula o institución quiere decir no tienes acceso a los equipos en su escuela aunque los dé permiso alguien Falta de equipos para el empleo de todos los estudiantes Falta de aprovechamiento de los recursos y dispositivos TIC fuera de la aula y la alta presencia de equipos dañados en la institución o centro de enseñanza y falta de equipos TIC en la institución o centro de enseñanza O sea desde el punto de vista del alumno el principal el principal motivo o problema que ellos ven en uso de las TIC es la cuestión de la infraestructura no hay equipos suficientes para todos tiene que tener permiso de profesor de maestro o de un director o de un supervisor para usar los equipamientos y cuando hay son dañados y eso quiere decir las políticas públicas de nuestros gobiernos que están adquiriendo equipamientos para equipar las escuelas no están dando cuenta de la manutención de esos equipos que ellos permanecen útiles y disponibles para los alumnos Estos ítems que nuestros alumnos identificaron como problemas y la caracterización de la práctica de los docentes como instrumental nos hace ver que las posibilidades que nos traen las redes sociales por ejemplo y las herramientas de colaboración son subutilizadas en nuestras instituciones educativas es decir nos tenemos una generación de niños y niñas que usan las redes sociales para comunicarse para relacionarse y también usan las tecnologías digitales para jugar o sea redes sociales comunicación interacción y juegos son las principales actividades de nuestros alumnos en redes y pasan muchas horas haciendo esto de 6 horas a veces 8 horas al día están conectados y los maestros cuando usan las pocas veces que conseguen usar y cuando desarrollan actividades en salas lo hacen de una manera instrumental o sea las características de colaboración las características de producción las características de autoría y coautoría que estas tecnologías nos facilitan no son aprovechadas ni por los estudiantes como perspectiva de usarlas ni por profesores o sea nos hace questionar también que aunque constatamos que menos del 50% tiene formación para usar las TIC podemos preguntar ¿qué formación es esa? que es una formación instrumental solamente y no ver las herramientas para allá de una acción instrumental en aula pero como dispositivos de desarrollo de una subjetividad conectada y en permanente comunicación o sea es muy preocupante que los maestros no utilicen las redes sociales los teléfonos móviles las cámaras fotográficas digitales para que los alumnos en clase produzcan sus propios contenidos y resolvan problemas concretos en sala de aula o sea esta investigación nos da un cuadro real y concreto de que nuestros alumnos tienen acceso a las tecnologías fuera de la sala de aula pero los maestros no son capaces aún por los motivos que como ya nos habló de eso que no fueran formados para este tipo de docencia este tipo de práctica pedagógica en mi tiempo de graduación no había internet cuanto más el Skype que estamos usando ahora entonces nuestra formación no fue para esas tecnologías entonces es necesario por un lado que tengamos una formación que nos instrumentalice y que nos permite reflexionar respecto de las contribuciones de esas tecnologías y por otro lado también una auto percepción de que si yo como maestra estoy hablando con colegas maestros y doctores investigadores de otros países yo también puedo hacer eso con mis propios alumnos porque no entonces bueno para no pasar tan bien del tiempo me quedo aquí y devuelvo la palabra gracias para que no me empolgue y hable además Adela bueno yo pienso que debemos tener en cuenta lo que se viene hablando desde hace muchos años sobre la brecha digital entre países desarrollados y países en vías de desarrollo o países no desarrollados tenemos que tener en cuenta también que esa brecha digital existe en países en América Latina entre educación pública educación privada tenemos que tener en cuenta que no de nada sirven las políticas públicas de dotar a las entidades educativas de computadores si no se les enseña a los profesores que hacer con ellos entonces vamos tenemos que ser conscientes que el problema no está en no tener el acceso a la tecnología sino que hacer con ella que hacer que con ella que sea productivo para el estudiante que sirva para su aprendizaje que ayude al maestro a que lleguen más informaciones informaciones de más calidad que pueda crear grupos colaborativos que puedan hacer toda una serie de trabajos que no pueden hacer exclusivamente en el aula y que puedan hacerlo por fuera del aula se puedan conectar por ejemplo profesores de inglés de una entidad pública puedan conectarse con estudiantes de otro de esa lengua en otro país para que sus estudiantes puedan intercambiar conversaciones y puedan ver y adelantar más en su vocabulario etcétera el problema es que a nuestros profesores no se les está capacitando para ver qué hacen ellos que han sido educados en otros términos y en otra época con esa tecnología que avanza rápidamente que cada año tenemos más tecnología de punta más nuevos dispositivos etcétera y qué puede hacer ese docente en su aula para trabajar con el estudiante desde el punto de vista pedagógico de aprendizaje yo sigo en mi punto y yo sé que a muchos les parecerá un poco repetitivo pero es supremamente importante que lo tengamos en cuenta la tecnología porque sí y esa brecha digital porque sí no lo importante es qué hacemos con la tecnología en el aula a dónde vamos con esa tecnología en el aula y el fin pedagógico de utilizarla gracias Adela Begoña sí bien yo sí se me oye sí te escuchamos perfecto vale voy a enfocar desde esta pregunta desde el punto de vista de las aulas españolas del siglo XXI tomaré como base un informe reciente que se llama Perspectivas 2015 que está realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona y Aula Planeta el entorno educativo Aula Planeta y que es un estudio un informe realizado a casi 400 profesores de primaria secundaria y bachillerato de toda España y cuyos datos están recogidos recientemente porque están de diciembre de 2014 a enero de 2015 según este informe la implementación de las TIC en el aula según Perspectivas 2015 aporta una visión directa de los profesores es decir de aquellos que están del día a día en las aulas y para ellos el 70% de los profesores estima que este informe está estructurado en tres conceptos que son el uso de dispositivos tecnológicos los servicios digitales educativos y los métodos pedagógicos que se van a utilizar desde el 2017 hasta el 2020 o más allá con respecto a las herramientas tecnológicas los profesores piensan que para el 2017 2018 se utilizarán proyectores pizarras digitales y redes wifi más allá del 2018 estos docentes creen que las herramientas cotidianas en clase serán los sistemas de producción audiovisual e impresoras convencionales y luego más allá todavía del 2020 estarán las tecnologías como son por ejemplo las impresoras 3D o robótica y el uso de las tabletas o de los móviles en cuanto a servicios digitales en el 2017 2018 prevén que se utilicen los blogs las wikis las redes sociales educativas en cuanto a servicios digitales educativos estarán también los libros digitales y redes sociales educativas como ya he nombrado en cuanto al 2020 de esos servicios digitales educativos las herramientas que se prevén serán la realidad aumentada los servicios de geolocalización o simuladores interactivos en cuanto a los métodos pedagógicos del 2017 al 2018 prevén que se trabajará en el aula por competencias habrá un aprendizaje colaborativo y por proyectos y a partir del 2018 se generalizará el aprendizaje analítico el enfocado también a solución de problemas y el aprendizaje por exploración y el aula invertida o flipped classroom hasta el 2020 esos dos métodos o enfoques metodológicos no se llevarán a cabo según este informe el 2017 y 2018 estarán presentes en ese proceso de aprendizaje las tecnologías por lo menos en las aulas españolas del siglo XXI según los docentes sigo coincidiendo con Adela porque aparte de que se incorporen estos tipos de recursos tecnológicos es importante incidir en el aspecto de la didáctica del uso adecuado que puede hacer una profesora de infantil con 30 alumnos que es la radio media con una pizarra digital esa sería yo creo también uno de los aspectos a incidir en cuanto al tema de la aula invertida por ejemplo estamos hablando de las escuelas pero a nivel universitario ya se respiran ese tipo de metodologías activas por ejemplo Felipe Gertrudis que creo que ayer estuvo en el simposio ha hecho ha llevado a cabo este tipo de iniciativas en el que el alumno prepara los contenidos de forma colaborativa de sorra y actividades para implementar en el aula con casos reales son significativas evidentemente para la futura práctica docente y después los utiliza en los centros educativos donde realizan las prácticas y las evalúan a través de reflexiones del portafolio valorando si tienen los logros conseguidos si se han conseguido logros o si hace falta una propuesta de mejora eso en cuanto a Felipe Sclarum en la universidad esto corrobora el tema que comenta Miller que es pasar de los métodos positivos de la escuela de la escuela de la escuela que es convertirse en el guía del proceso finalmente en la universidad las tecnologías más utilizadas son las bitácoras páginas web como portafolios de aprendizaje la elaboración de microsite microsite perdón y luego en la mención TICE que es la única asignatura que es una mención solo para aquellos alumnos de primaria que desarrolla este tipo de competencia digital pues han desarrollado experiencias de realidad aumentada entornos de aprendizaje y ediciones de plataformas Moodle o Edmodo el nivel del uso estaría en función de la infraestructura y de la metodología y de los prejuicios es decir dependiendo de la metodología que el profesor utilice se hará un uso mayor o menor si el profesor utiliza la plataforma Moodle y realiza actividades en las que el alumno tenga que participar en chat foros estará utilizando será un uso eficiente de ese tipo de tecnologías pero si tenemos colgados nada más que PDF con los contenidos poco puede hacer el alumno por el tema de los prejuicios es que se parte del prejuicio de que ser nativo digital se presupone que ya cuenta con un alto nivel de competencia digital y a veces eso no ocurre y por mi parte creo que ya que no sé si me esta vez he sobrepasado el tiempo lo siento no no tranquila vamos entonces a darle la palabra a Jorge voy a tratar de aportar un poco de evidencia empírica a lo que han venido ya planteando las profesoras recientemente nosotros en el marco de un proyecto que es del observatorio de educación de la universidad del norte venimos desarrollando la mano con conciencia del ministerio de educación nacional tratamos precisamente de hacer eso establecer cuál es el nivel realmente de uso de estas herramientas TIC en los procesos de enseñanza de aprendizaje por parte de docentes y estudiantes y establecimos para ambos colectivos cuatro niveles de aprovechamiento que van desde el cero que es el nivel nulo o no uso para actividades de aprendizaje hasta el nivel cuatro que es el máximo nivel que encontramos en los estudiantes encontramos que cerca del 75% de los estudiantes se ubican en el segundo nivel de aprovechamiento que quiere decir eso que son básicamente estudiantes que solo utilizan estas herramientas de forma instrumental qué tipo de actividades búsquedas en internet crear textos crear diapositivas etcétera 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 pero cuando revisábamos esas pautas de aprovechamiento frente a las pautas de consumo encontrábamos que también estos jóvenes se encontraban en los más altos niveles de consumo de contenidos y de herramientas sociales de hecho el 100% de los estudiantes que encuestamos o el 99% poseían algún tipo de red social con el agravante tiene que ver mucho con las exposiciones anteriores que muchos de estos estudiantes por diseño muestral eran de quinto y sexto grado cuando en teoría no deberían tener edad para tener este tipo de herramientas entonces tenemos a unos estudiantes que son usuarios frecuentes de las herramientas pero con un muy bajo nivel de aprovechamiento en procesos de enseñanza aprendizaje ahora con los docentes y es muy coincidente con lo que planteaba la profesora Adela la mayoría cerca del 65% de los docentes se quedaba también en ese uso instrumental y lo máximo que alcanzaba a proponer eran herramientas que lo que terminaban promoviendo eran ciertamente que los niveles más bajos de desarrollo del pensamiento a lo que se podía alcanzar dejando relegado cerca del 25% actividades que realmente generaban o promovían en los estudiantes los niveles más altos de pensamiento ahora hay una diferencia clara entre pasar de esos niveles de pensamiento más bajos a los niveles de pensamiento más altos de hecho es la diferencia grande que hay entre tener una competencia tecnológica y una competencia pedagógica y eso que nos planteaba la profesora es el centro del tema finalmente lentamente los docentes han venido aumentando de nivel en cuanto al uso de las herramientas de hecho yo conozco por aquí un par de profesoras que son bastante activas en las redes sociales sin embargo conocer la herramienta no implica su uso pedagógico y el gran déficit y el gran problema que tienen los docentes y tal vez la gran frustración tal vez lo que más impacta su motivación a este uso de estas herramientas finalmente es que no tienen la competencia pedagógica eso que les permite finalmente poder poner el uso de estas herramientas en un contexto una intencionalidad en un modelo de enseñanza que permita trascender al estudiante sacarlo del contexto del aula y llevarlo a los niveles de pensamiento más complejos Gracias Jorge voy a cambiar un poquito la tercera pregunta porque creo que han ya contestado con sus intervenciones un poco lo que teníamos planeado y creo que de las intervenciones yo saco la conclusión al momento de que definitivamente el docente es el factor clave en todo esto y hemos hablado mucho de formación capacitación apoyo entonces voy a cambiar la pregunta y espero estén de acuerdo conmigo la pregunta sería teniendo en cuenta el docente como factor clave sin desconocer la importancia de los otros agentes educativos y del mismo estudiante ¿cuáles creen ustedes que deben ser entonces las características o los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de ofrecerle a ese docente apoyo acompañamiento y capacitación en el tema de las TIC para integrar las TIC a los procesos de enseñanza aprendizaje es decir cuáles son aquellos aspectos claves que las instituciones educativas tanto a nivel de la educación básica media como al mismo nivel de la educación universitaria deben tener en cuenta en el momento en que queramos formar y capacitar a esos docentes por decirlo de cierta manera en el uso de esas TIC aquí aquí si no tengo un orden en particular el que quiera participar Adela bueno yo pienso algo muy sencillo a nosotros como docentes llevan años capacitándonos sobre el uso de las TIC como utilizar tal o cual herramienta nos han dado miles de millones de informaciones teóricas nos han presentado informaciones de investigaciones etcétera pero lo que necesitamos nosotros como maestros es que nos digan cómo usar esto en clase en forma práctica que vengan a capacitarnos y nos digan esta herramienta que se llama Google Docs sirve para hacer trabajo colaborativo bueno ¿qué vamos a hacer? vamos a escribir un texto taxonómico o de clasificación de las frutas y lo vamos a escribir en grupo y entren los profesores a hacer el ejercicio para aprender lo que tienen que enseñarle a sus estudiantes a cómo utilizar Google Docs de manera didáctica lo que necesitamos son ejercicios prácticos ya basta de teoría en Latinoamérica se puede quedar en la teoría eternamente necesitamos dar un paso más ir un poco más allá Jorge yo quisiera yo quisiera aportar algo más en la línea de lo que propone la profesora Adela intervenciones que buscan fortalecer o si se quieren modelos como veíamos al final de la mañana anterior entre pares uno a uno Intel Microsoft sobre empresas fundaciones han existido y han llegado a las escuelas pero probablemente donde podemos estar fallando es en pensar primero que el docente está haciendo mal su trabajo y que tenemos que venir a derrumbar todo y crear algo nuevo cuando ese no es el espíritu ni siquiera de la herramienta el trasfondo de esto y es el espíritu que creo que comparto con la profesora Adela es enseñar a construir desde la práctica pedagógica que el profesor reflexione auto reflexione e inclusive preguntarse si el entorno institucional de la escuela le permite esa reflexión sobre cómo estas herramientas pueden llegar a enriquecer lo que ya hace porque efectivamente yo puedo dar fe de eso porque se den muy buenas experiencias el docente trata de hacer lo mejor que puede con los medios con que cuenta y si no vamos en esa línea de que el profesor piense cómo enriquece su práctica con estas herramientas probablemente sigamos interviniendo capacitando pero no generando transformación gracias Jorge Ademilde o Begoña ¿quién de las dos quisiera participar o intervenir? ¿puedo decir Begoña? sí te escuchamos sí ¿yo? ah perdón perdón no sé ya no Ademilde creo que había pedido la palabra primero Ademilde ¿vas a intervenir? sí voy ok perfecto adelante creo que hay algunas algunas cuestiones muy importantes con relación al papel del docente en la formación de nuestros jóvenes y niños que no fue comentado aún creo que es importante pensar la formación que estos maestros tienen es importante crear condiciones de prácticas innovadoras como ha citado Begoña como el caso del Flipple Classroom y llevar en consideración la formación que nuestros maestros tienen y que hacen lo que pueden con aquel que cuentan como habló parte pero hay algunas condiciones para el desarrollo del trabajo del trabajo docente que aún no fue comentado estamos hablando solamente de formación pero hay una cuestión que es relativa a condiciones de trabajo no sé exactamente cómo es la realidad en Colombia o en España pero en Brasil tenemos un problema muy grave muy sencillo de tiempo que el maestro tiene para formarse preparar clases interesantes y creativas que es el tiempo de aula la sobrecarga de trabajo de horas por semana que tiene que estar con sus alumnos no tiene tiempo para hacer una de las actividades más importantes que ha comentado sobre las tecnologías digitales con que contamos ahora que es producción de contenidos que es ser autor que es producir cosas nos maestros tenemos tanto tiempo que estar en la frente de nuestros alumnos ministrando nuestras aulas o conduciendo nuestras actividades que no tenemos tiempo para producir videos para producir fotos para producir textos o que sea que sea lo que sea la producción es que necesitamos colocar en nuestros ambientes virtuales entonces esto es un problema muy grave no tenemos tiempo concreto y eso es un problema de política pública esto es un problema de valoración disculpame por favor de valoración del profesional que trabaja en las escuelas que sus salarios son muy bajos ganan muy poco para la cantidad de horas que tiene que se dedicar para estar en frente a los alumnos sin tiempo para profundizar sus aprendizajes y testar experimentarse diante de estas tecnologías han me preguntado sobre qué consello yo daría para los maestros y yo digo dos cosas básicas con relación a televisión paren de dejen de ocio en frente a televisión empiecen a trabajar diante de la televisión o sea yo no soy solamente un telespectador que está relajando o asistiendo a una telenovela pero estoy pondo mi mente para trabajar con ejemplos culturales con referencias culturales que puedo trabajar con mis alumnos y yo estoy trabajando cuando estoy asistiendo a una telenovela pero pero cambien de la actitud cuando se trata de internet jueguen con la internet no sean solamente maestros que están siempre pensando qué voy a hacer con el uso de la internet en mis aulas sino que voy a ver qué puedo hacer con ella cómo puedo divertir cómo puedo utilizar en internet en mi ocio cómo puedo jugar qué aprendo con los juguetes con el videojuego qué aprendo cuando publico un contenido de mis recetas favoritas en mi cocina o sea el tiempo para aprender y desarrollar las habilidades de competencias que nuestros niños hacen jugando es una actitud diferente no sé si me paso comprender entonces creo que hay una cuestión de valorización del profesional hay una cuestión que ya fue comentada por mis colegas que es la estructura curricular que es la inserción de las TIC de una manera para aliar de la instrumental que es para desarrollo de actitudes de valores de otras competencias que no solamente a obtención a desarrollo de actividades cognitivas obtención de contenidos sino que otras actividades sociales y también hay una cuestión muy importante que yo pienso que es la reestructuración del espacio de la arquitectura de nuestras escuelas abandonar el modelo tradicional de nuestras salas que son un cuadrado con 30 crianças y un maestro por 4 horas 6 horas 8 horas que sea tenemos que inventar otra arquitectura escolar que nuestras crianças y maestros puedan hacer cosas creativas y que el tiempo y el espacio no le limiten las actividades entonces un nuevo modelo pedagógico un nuevo modelo profesional y un nuevo espacio temporal de desarrollo de actividades como hacer flipped classroom en una sala con 4 paredes como hacer uso del google docs si estamos todos confinados en un único momento como hacer trabajos colaborativos interdisciplinarios si cada maestro tiene su tiempo y su clase esto todo tiene que cambiar y creo que estamos apenas empezando este proceso muchas gracias gracias Begoña ya con tu con tu intervención terminamos entonces adelante con tu intervención después de tu intervención terminamos la mesa entonces sí adelante me pregunta me dices a mí sí sí que ya perdona no tranquila de acuerdo me viene fenomenal la intervención de Ademilde porque al hilo de no tener tiempo para los profesores o de los espacios sí que quería comentar algunas iniciativas sobre metodologías activas que se han llevado aquí a cabo en España en colegios españoles en los que se acaba con las clases magistrales no hay exámenes no hay asignaturas no hay horarios no hay calificaciones ni existen los pupitres o sea se fomenta el trabajo por proyectos las aulas se han rediseñado no hay muros y cuentan con tres profesores en el aula para 60 alumnos es decir son espacios amplios para trabajar en grupo sobre un proyecto conjunto y ayudados de las TIC es que eso es lo que yo creo que se fomenta requiere todo este tipo de metodologías primero yo lo solucionaría primero capacitando habiendo asignaturas que vinculadas al desarrollo de las competencias digitales aquí por ejemplo en Castilla La Mancha salvo excepciones de la mención que dicen no hay asignaturas como tal que capaciten a los docentes para la competencia TIC esa competencia TIC si no tenemos esa capacitación ese enfoque pedagógico no se podrá fomentar creo que en líneas generales esas son las únicas soluciones en cuanto a temas curriculares y por mí creo que ya me he cedido en las demás respuestas no creo seguir en esta línea lo siento gracias gracias bueno podemos tomar a lo mejor una pregunta si hay alguna pregunta de intervención del público ¿sí? acá hay una pregunta no sé quién está manejando los micrófonos en la sala ¿puedes levantar la mano para que te lleven el micrófono? acá está nos dice si la pregunta es para cualquiera de los panelistas o para alguno en particular ok perfecto se escucha sí estamos ante diferentes retos educativos donde el punto fundamental en la educación es el docente para la ponente de Brasil y la de España tengo una pregunta bastante inquietante con respecto también a la doctora Adela les coloco la situación de que aquí en Colombia se está implementando para colegios de educación básica y secundaria la jornada continua no es algo nuevo porque antes estaba en el sistema educativo no tan formal como ahora ya se está viendo el avance estamos en comienzos del proceso y se estaban planteando en los en las diferentes respuestas los diferentes problemas a los que se está enfrentando el docente no como algo negativo sino como la forma de acelerar el conocimiento a través de las TIC debido a que ha aprendido de una manera sistemática la pedagogía para implementarla como algo teórico y práctico dentro de la hora de clases sin el uso de las TIC entonces si ya el docente ahora la mayoría está enfrentado a un horario bastante extenso de trabajo y el reto del estado es llevar a un país más educado aquí al 2025 con respecto a las acechanzas del tiempo y la globalización con respecto al uso de las TIC ¿cuál es el reto o qué necesita un docente que trabaja con jornada continua para poder su espacio libre o dentro del trabajo aprender a implementar esas herramientas de las comunicaciones que le ayuden a él a aprender cómo implementar un conocimiento y que el estudiante también intervenga en el ambos uso porque el estudiante también se ha afectado al tener el aparato en la mano como dice la doctora Adela y no saberlo usar para un fin pedagógico que es lo que debe de orientar este conocimiento dentro de la hora de clase Jorge tiene dos minutos antes de darle paso a las expertas en el tema de formación yo quiero hacer un apunte con respecto al tema de la jornada única esa no es una propuesta nueva usted tiene razón pero recientemente el país que con mayor éxito implementó el tema de jornada única eminentemente fue Chile si miramos obviamente los resultados o la evolución que ha tenido en las pruebas internacionales de rendimiento académico pero lo que no se discute es que no fue una reforma única no fue decir que había una jornada única y que debíamos tener más tiempo a los niños en el aula se hizo una reforma integral que si bien incluía la extensión de la jornada también tenía tres componentes complementarios o intercomplementarios primero la mejora de la infraestructura en especial porque ese país en particular había sido bastante golpeado por el tema de los terremotos y ahí un componente muy fuerte en la creación de esos espacios que permitieran esas metodologías flexibles o esos tipos o esas nuevas formas de enseñar desde la infraestructura el segundo fue tal vez el más polémico la evaluación docente que fue una lucha constante que pues podríamos dedicarle un solo seminario a eso pero el tercero y tal vez creo yo el corazón realmente de la reforma fue la reforma del currículo la reforma curricular en sí mismo el hecho de que se aumente la jornada no significa absolutamente nada si no se acompaña de una muy buena reforma curricular dos minutos Adela una reforma curricular acompañada de unas capacitaciones para actualización de los docentes y que esos docentes además puedan en los espacios que tengan libres sentarse a diseñar nuevos materiales apropiados para esa tecnología y tomar la tecnología con fines pedagógicos entonces todo esto va concadenado verdad no es solamente las jornadas completas o las jornadas continuas etcétera todo va todo va encadenado entonces yo creo que aquí hemos respondido en parte tu pregunta esperamos a ver qué dicen los compañeros del exterior Adelmide perdón Adelmilde o Begoña si tienen algo muy puntual muy corto ya estamos un poco pasados del tiempo para el próximo panel pero no quiero dejar la oportunidad de que puedan responderle a la persona que planteó la pregunta ya he dicho que es un cambio de cultura de nuestros maestros publiquen un blog jugué online hagan una página en el Facebook utilicen las tecnologías así van a desarrollar sus habilidades pero más do que eso van a cambiar su cultura porque hay un problema porque hay un problema de fondo en el uso de la chica por nuestros maestros que es que nuestros maestros conciben apenas como herramientas de sala de aula y no como instancias culturales creo que esto além de la formación além de la mudanza del cambio curricular más allá de las políticas públicas de inclusión de chicas en las escuelas es necesario un cambio de cultura de los maestros con relación a esas tecnologías usen las tecnologías en su teoría que así es posible dar alas a la creatividad cuando están en sala de aula gracias gracias Begoña bueno yo seré muy breve y coincido también con Ademilde en ese sentido y es decir por qué no intentar integrar las TIC que utilizan en la vida real estos alumnos en el ámbito educativo por qué no intentar desarrollar estrategias de docencia con la inclusión de las TIC dado el aspecto lúdico que estas tienen en el uso social y por mi parte la jornada continua lleva bastante tiempo implantada aquí en España de 9 a 2 independientemente de que luego existan actividades extraescolares en las que los niños por motivos de trabajo de los padres estén hasta muy tarde pero en principio a los profesores sigo insistiendo se les sigue pidiendo tiempo para investigar tiempo para docencia y tiempo para formarse es mucho tiempo el que se les está pidiendo a ellos por mi parte de eso es todo espero haber respondido muchas gracias muchas gracias Edemilde y Begoña por su participación les damos un aplauso a todos nuestros panelistas aplausos aplausos a todos a todos los